Advertencia El siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce, dirigido hacia el espectador. Pero debido a su contenido, puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno. De antemano, se les pide una sincera disculpa, por lo que se recomienda al espectador, discreción. Se recuerda que si no están a gusto con este video, pueden hacer el suyo con toda confianza. Todo putos. Corre video. Hola, ¿qué tal, manda? Sean bienvenidos a una nueva emisión de los poderosos anime power rankings semanales, esta vez con su episodio número 227. Correspondiente al periodo semanal, transcurriendo en la semana del sábado 16 de octubre al viernes 22 del mismo mes del 2021. Esta ya es una muestra clara de lo que nos va a traer la temporada, ya podemos dilucidar cuáles van a ser los mejores shows de la misma y podemos ir separando de lo que va a ser mediocre y de lo que va a ser estupendo. Aquí todavía hay algunos episodios que faltan por coagular, pero realmente la temporada luce más que fantástica. Vamos allá. Pasión número 15. Episodio número 3. Baja la opción número 9 de la semana pasada. Capítulo muy puto random. Por segundos yo sentía asco de los machos y demás y dije, y lo voy a mandar a la mierda. Pero Artoria logra salvar el capítulo. Personaje bastante divertido y con potencial para ser waifu temporal. Así que veamos. Pasión número 14. Esa hija ten o pala de mi episodio número 2. Ingresa a nuestro conteo regresivo por primera oportunidad dentro del raqueo. La serie está mostrando por qué tiene vistazos para hacer un show bastante lleno de fantasía y drama y ojalá lo sepan manejar bastante bien. No me molesta la comedia del mismo. Yo creo que tiene vistazos para dar cosas interesantes. Y digo vistazos porque en este episodio todavía no logra plasmar lo que desea contar. Ojalá que para el siguiente lo haga por completo. Pasión número 13. El episodio número 3 sobre la opción 14 de la semana pasada. El edgy de la temporada tiene cosas y vistazos que realmente me están gustando. El capítulo no es tan contundente como me hubiera gustado. Pero ya aquí ya empieza el culebrón. Lo cual es bueno porque con ello podemos saber si la serie va a estar o por lo menos seguible o dropeable. Yo creo que todavía salva así que vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Posición número 12. Se mantiene en puesto 12 por semana consecutiva. Podría estar más alto pero me dio un poco de envidia a este pendejo del red. O sea no me entiendan. No si wey que pedo con la vida de casados. Porque hay puta vida de casados y no están casados. Dios que envidia. Reed best waifu de la temporada puede serlo si la mayoría vota por ello. Posición número 11. Cajinado. Episodio número 12. Engrasado por primera oportunidad al ranqueo semanal. Capítulo poderoso. Lleno de chistes y detallitos que hacen que un fanático de las cosas de Kay esté contento. Ahora el pedo. ¿Por qué no está más alto? Porque está justo en su misma premisa. Si no eres fanático de las cosas de Kay o de alguno de los shows de ahí. Puede que te llegue a tornar aburrido. Ya que muchos sketches están super puestos en esas franquicias. Es triste pero no por ello malo. Posición número 10. Yuki yunawa. Yusha de Aru Daiman Kishou. Episodio número 4. Sobre opción número 11 de la semana pasada. Poder. Mucho amor y mucho cariño. Es lo que le está prestando el estudio a esta franquicia. Debo de ser franco. Espero que pronto se vaya a la mierda todo. No en un mal pedo. Sino en el problema de que quiero ver más acción. Porque el capítulo de esta semana estuvo genial. Pero puede ser mejor. Ojalá que sea así. Puesto número 9. Eighty six seconds season. Episodio número 3. Sobre la opción número 10 de la semana pasada. Capítulo poderoso. Como ninguno. Con algunos vistazos. A que puede ponerse súper chingón. Ahora el problema es que. Este capítulo en específico. Por algún momento. Me hizo recordar a los traumas de Vietnam. Y me sentí. Como si estuviera viendo. Al no hacer o dos. Ya les dije que. Con mi miedo lo recupero. Y en esa oportunidad dije. Oh holy shit. No. No. Pero pues bueno. Por lo menos. Todavía estábamos hablando de la parte. Donde era bueno. Ojalá que siga así. Posición. Número 8. Yagi-sama. Wakuji-kenai. Episodio número 11. Se mantiene como octavo mejor por semana consecutiva. Capítulo potente. Donde Yagi demuestra por qué. Es la waifu entre waifus. Muy bonita chica. Que realmente. Tiene sentimientos y cosas muy llamativas. Sobre todo si tenemos que tiene el plot encima. De que era una hija de la verga. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Realmente es un personaje carismático. Y ya dejen de bulearla. Por favor autor. No te pases de pito. Posición. Número 7. Senpai Gausai Kouhai no Hanash. Episodio número 2. Baja desde la posición número 1. De la semana pasada. El outi de la temporada. Demuestra por qué tiene las cosas tan grandes. ¿Entendieron el chiste? Sí. ¿No? Tienen que ver el capítulo para que entiendan. Ja ja ja. No digan. Ya en serio. O sea. Estamos hablando de que el prota secundario. El prota secundario. Qué forma tan fea de hablar del vato. Ok. Pero es que es el amigo de la amiga. ¿No? Entonces. Como que está muy centrado en cierto par de cosas. Y. No es tan malo. No es tan malo. Dios. Posición número 6. Taisho Uto Me Oto Hinnash. Episodio número 3. Substancia número 7. De la semana pasada. Capítulo muy bueno. Realmente muy bueno. Me está gustando la franquicia. Tiene cosas que pueden. Volver el mismo. Algo. Maduro. Y. O por lo menos. Pasar un poco del shogio romántico. Que mantiene de trasfondo. Y volverse una serie. Un poco más compleja. Y dinámica. Ahora. La mayoría de los que se quejan. De que esto parece pedofilia. De cualquier cosa. Vean el trasfondo histórico. Y vean las de los protagonistas. Así que. No veo. Problema. Y aparte. El vato. Como que se niega. Que sea su esposa. O sea. Qué pedo con su vida. Posición número 5. Mushoku Tensei. Isekai Itara. Honkidez. Episodio número 14. Es el episodio número 6. De la semana pasada. Capítulo increíblemente bueno. Que realmente tiene cosas. Para. Guardar. Mas sin embargo. No es tan dinámico. Como me gustaría. O sea. Tiene un momento. Cumbre muy muy fuerte. Pero después. Como que se vuelve a ablandar un poco. Y es el pedo de Mushoku. Que este arco. No es el más bueno. Mas sin embargo. No es malo. Por lo que. Vamos a ver. Como desenvuelve. Porque créanme. Que esto va a subir. Bien cabrón. Y bien cabrón. Es bien cabrón. Puesto número 4. Gambare. Toki Chan. Con su poderoso episodio. Número 5. Se coloca como uno de los favoritos. De la temporada. Qué capítulo más dinámico. Quizás. Bajo un poquito. En algunas situaciones. Pero creo que aumentó en dinamismo. Lo cual lo vuelve. Una serie bastante poderosa. Para la actualidad. Qué bueno. Porque me gusta la franquicia. Puesto número 3. Komi Sanwa con Yush Desk. Episodio número 3. Baja de la opción número 2. De la semana pasada. Capítulo potente. Con una muy buena dosis. De diversión y dinamismo. Pero tengo algunos detalles. Que puedo darle en contra. La franquicia. Tiene personajes. Es buenos. Y este posiblemente. El de Agari. No es el que sea mejor. Me molesta un poco. Su actitud. Pero yo entiendo. La locura. Que le está metiendo. El autor. Y por eso. Pierde posición. Esta semana. Aunque en realidad. Pierde. Porque los otros dos. Son superiores. En todo. Es una lástima. Puesto número 2. Seca y Saikyo no. Ansato Shai. Seca y Kisoku no. Tensei Zuru. Episodio número 3. Sobre la opción número 4. De la semana pasada. Capítulo. Increíblemente. Bien balanceado. Tiene una mitad. Bueno. Más de tres cuartos. De capítulo. Muy fuerte. Muy bien detallados. En cuanto a la relación. De día. Y nuestro prota. Y sobre todo. Tenemos en cuenta. Que tiene al mejor shot. De la temporada. Puntos aparte. Ahora. Si vemos. Desde un punto pragmático. El final. Es superbió. No les voy a spoilear. Porque créanme. Que ese fragmento. Es uno de los momentos. Más increíbles. Si tenemos en cuenta. De todo lo que. Desenvolvió el capítulo. Denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Posición número 1. Love Live Superstar. Episodio número 12. Final de temporada. Sobre la opción número 13. De la semana pasada. No se pudo banda. Quise creer. Hasta el final. Puse mi fe. Y pensé. Que las lilas. Iban a romper. La maldición. De las Love Lives. De no ganar. En su primer concurso. Y Dios. No se pudo. Y aquí había. Pistas y detalles. Para que si rompieran. El molde. Era tu chance. Sonrase. Pero no. Tienes que explotarlas. Las vas a dar. Segunda temporada. Y ahora. No. No podían ser felices. Tenemos que verlas llorando. Por lo menos. El capítulo. Mostró a Canon. Mucho más decidida. Gracias a Chi-chan. Chi-sato. ¿Ves waifu? De la temporada. Pasada. Con el que nos vemos. Que nos vemos. ¡Héreiro. ¡Héreiro! ¡Héreiro! Pues bueno banderas está todo por esta oportunidad ¿Qué les parece a ustedes el ranqueo? ¿Consideran que Love Life Superstar es el mejor Love Life que han visto a la fecha? Yo podría ponerlo en un segundo plano después de la original Pero no sé me gustan mucho los diseños Y Nijigasaki tenía diseños más bonitos todavía Pero no tuvo una subtrama sustancial tan imponente Ni siquiera tanto el drama Yuri Por lo que venga podemos dar que cerró bastante bien Y por lo menos esta semana hace increíble el ranqueo Y le da un plus extra porque podemos compararlo con cosas como Comic que está brutal pero que demuestra que hay personajes Que van a hacer que la serie se aleje de los primeros puestos O el mismo Mushoku que le falta potencia para hacer un anime contundente Por lo menos en este fragmento de temporada Yo sé lo que viene por lo que indistintamente me vale madre Yo sé que va a crecer O Senpai Geusai que tiene personajes que son muy buenos Pero que no todos tienen la chispa de nuestro dúo patagónico Y cuando el capítulo se centra en ellos va a decaer bastante En fin, no sé cuál sea su anime favorito de la temporada No tengo problemas en que tengan otros Pero díganme, ¿Cómo vieron el ranqueo en esta oportunidad? ¿Ustedes habrían puesto Superstars sobre Lanzatsu? Es una serie que realmente tiene mucho potencial de crecimiento Y ya tengo muchos spoilers Valen verga, valen verga Pues bueno, mando esto es todo por esta oportunidad Espero que les haya gustado Adonan que hoy, si suscríbete, dale like, comentame, aparte Nos estaremos viendo pronto, muy pronto Soy Mario, for the lulz Bye, care ¡Suscríbete!